¿Cómo anda mi querida, bella y sobre todas las cosas bien aventurada muchachada? Bienvenidos un día más a el mundo DrossRoxxam, bienvenidos al capítulo 4 de esta hermosa serie de Minecraft. Bueno, otra vez me encuentro con que me han puteado bastante en Nuevo Mundo DrossRoxxam. Me siento una persona agredida de parte de su muchachada, por parte de sus suscriptores, cosa que no debería ser así. Y me volvieron a recontrarre cagar a pedo, obviamente utilizando toda clase de insultos hacia mi persona. Una de las cosas que más me insultaron es por no saber pegar con la espada, que me dicen que no haga así, sino que deje que cargue, pegue, deje que cargue, pegue, que es más efectivo. ¿Cómo está la música hoy, eh? Me están pegando un pianazo ahí, tengo un pianito en la cabeza, tipo pum, 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 pará, bájale a la fuerza con la que toca las teclas. Acá tengo un par de comentarios, igual, por ejemplo, me cagaron muchísimo a pedo porque no agarré la esmeralda, que es mucho más importante que el diamante, por lo que tengo entendido. Acá uno me avisó, eh, Christian Blanc me avisó bastante ofendido. Crack, te pasaste por arriba de Reston en los minutos. 15, 54, 16, 24, 16, 28, 17, 45, 17, 53, 18, 44, 18, 47, 18, 52, 19, 19. ¿Sos idiota? Gracias, Christian Blanc. No creo ser idiota por no haber agarrado tu Reston de mierda, pero igual gracias por tu comentario. Otro, che, de mente, poniendo antorchas, ah, sí, me cagaron bastante a pedos porque no iba poniendo antorchas en la mina y no dejaba ver a mis suscriptores. Pero no es que me lo comunicaban amablemente, tipo, che, de mente, si no ilumina, no vemos, no sea boludo. Me ponían cosas irónicas como Esmeralda, vágame la rebundancia al nombre, que podría ir y agarrar tranquilamente a esta chica para negociar con aldeanos. Miren cómo sé de Minecraft, porque todo el mundo me dice, agarrar a la esmeralda es para negociar con aldeanos. Ok, Esmeralda me dice, che, de mente, poniendo antorchas o iluminando, haces que no se regeneren los monstruos. Y además dejas que tus suscriptores vean, estúpido. Lo veo innecesario, pero voy a dejar más antorchas para que mis suscriptores vean. Esto me lo da Santiago Allena. Muy importante, cuando pegues con la espada, esperes uno o dos segundos, ok, eso me dijo todo el mundo. Era mucho mejor esperar a encontrar un diamante más y hacerte un pico, ok. Apretá clic derecho para usar el escudo. Ah, eso me cagaron bastante a pedos, que no uso el escudo. Bueno, pido disculpas, voy a jugar porque si no se me embole. Ahí tengo la esmeralda que tanto me dicen que agarran. Claro, tengo que hacer así y cubrirme, ¿no? Cuando me está por pasar algo. Tenés mucha probabilidad de encontrar diamante en la capa 11, 12 y 15. Ahora, como verga voy a saber yo cuál es la capa 12. Vaya uno a saber, supongo que tenés que ser un experto en Minecraft para saber en qué capa estás, o sea. Déjame romper los huevos. Ok, vamos, si hago esto, no, no funcionó. Vamos a agarrar un poco de esto también, que hoy en el otro me dice el picante. Perdón, voy a poner una antorcha porque si no, ¡ay, no pueden ver mis suscriptores! La otra vez me dice el picante y no agarré el carbón y la verdad que está bueno tener un poco de carbón. Y una cosa que pregunté en el anterior capítulo y absolutamente nadie me contestó, fue si querían que siga explorando la mina o me vaya a hacer mi casa. O sea, sí, un par me lo contestaron, pero los comentarios que más abundaban eran comentarios insultándome por mi simple ignorancia a la hora de jugar un juego. Lo cual yo creo que deberían cambiar como personas y como comunidad. No se lo puede insultar a uno por no saber jugar un juego. Me parece que hay cosas importantes en el mundo, pero nada más importante de lo que yo siento. Entonces, era un chabón muy egoísta. Entonces me parece que ustedes actuaron mal conmigo. El problema que yo tengo acá, bueno, basta de carbón, cuánto carbón querés, hermano. El problema que yo tengo acá es que este monitor lo tengo con mucho brillo. Entonces no sé bien qué tan... Qué mirada araña tarada. No sé qué tan oscuro se les ve a ustedes, ¿entienden? Pero bueno, es algo que como persona estoy dispuesto a cambiar. Y si tengo que agregar brillo, amiga, ¿sabés que ahora sé golpear? Uf, te puse un solo golpecito y te moriste. Así de pete sos. Ok, agarremos el resto, aunque me dijeron mucho que lo agarre, que no sé para qué verga será. Pero ya alguien me lo va a pasar a explicar, tranquilos. Ahora tengo otra pregunta para los comentarios, que espero que esta vez sí me respondan pedazos de forros. Pero pará, 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 si yo no te hice nada más. Ah, pero se mueren de un espadazo. ¿O es porque es muy, muy potente la espada, será? Uy, me da miedo de que haya abajo algo. Mirá, mirá, sí sabré. Justo en el bloque que dijo que me da miedo, ¿eh? ¿Eso saben qué es? Ser un picante, amigo. ¿Qué, qué, qué? ¿Escuché un creeper? Ah, no. Vení, vení. Siki, un solo golpe te tengo que dar, pa. Me dijeron que me conviene picar eso, pero necesito un pico de diamante. Por lo tanto, como ustedes no me respondieron un choto, voy a ver si encuentro diamante. Y si lo encuentro, igual me voy a ir a la mierda, porque tampoco la idea es estar todo el día minando como un enfermo. O tal vez sí. ¿Quién dice que no? ¿Uno? Para, para. Ah, y que si le den la cabeza es como un golpe crítico, ¿no? Sí, estoy matando más rápido. No era que si ponían torcha no me aparecían, boludo. Nunca puse tanta torcha en mi vida como en este momento. Una manera de poner en torcha. ¿A dónde iba, pa? Flayate cualquiera conmigo. A ver, ¿para dónde me dirijo a buscar diamante? No lo sé. Porque siento que ya exploré bastante esta mina. Por ahí, ¿para qué lado no exploré tanto? Un poco de oro no le viene mal a nadie. Uf, creo que no lo agarré. Uy, les explotó un creeper. La venganza de los creeper. Ahora les explotan también a los malos, increíble. ¿Será esta la venganza de los creeper? Y yo no puedo tener un arco y flecha para tirarle al gato ese que me está tirando. Porque claro, a la distancia cualquiera, hermano. Claro, acá ustedes no están viendo nada, pero yo estoy viendo todo. Entonces voy a ponerle un par de antorchas y me dejan de romper la bola. Y me quedé sin antorcha. Oh, creo que ya había venido por acá. ¿Antorcha de redstone? Y es la misma verga. También tener... No sé qué iba a decir. Y no sé por qué soy negro. Mi hijo es negro. ¿Por qué tengo la cabeza negra? Igual me gusta. Ya fue. También poner antorchas me sirve para saber por dónde anduve y por dónde no, ¿no? O sea, si yo veo que hay una antorcha y... Bueno, y si ya la puse porque ya estuve acá. No queda otra. No hay con qué darle, muchachos. No hay con qué darle. ¡Ah! Ahí está. En este capítulo... Toma. Ah, de verdad. Los mato mucho más rápido. Soy un picante ahora. En este capítulo les quería dejar la siguiente cuestión y esta vez sí respóndanmela. Que es que si en el próximo les gustaría que ponga otra textura. Porque si vos le pones otra textura se ve como más lindo. Y acá se ve todo como muy cuadrado. Por ejemplo, el otro día vi un video de Robles, boludo. Y parece que está jugando, no sé, boludo. Un juego de qué sé yo. No se me ocurre nada ahora. Pero ultra acá... No sé, se distingue muy bien lo que es el oro. No son como puntitos nomás. Ahora alguien me explica cómo pueden crecer hongos. ¡Uh! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Qué carajos! ¡Qué re carajos! ¿Vieron eso, amigo? Eran como mil creepers juntos ahí. ¡Re violento! ¡Amigo! ¿Qué onda? Es como si fuera una... What the fuck? Es como si había una reunión de consorcio de creepers ahí, boludo. Estaban congregándose, no sé. Eran como cuatro, me cae todo. Evidentemente por acá nunca estuve porque nunca combatí a esos creepers. La caja es que te caiga un creeper así a altura, ¿no? Cuando te cae de la cabeza. Bueno, si quieren que ponga una de esas porongas de texturas y se ve como otro juego. Porque para mí es un poco también engañar al juego, ¿no? A ver, si venías a jugar a Minecraft, bancátelo cuadradito. Ese es mi consejo del día, gente. Si querés jugar a Minecraft, bancátelo cuadradito. Así es el juego, no le te ve inventando ahí ponerle texturas. Pero, como yo soy una persona que se debe a su gente. Si ustedes me dicen que me caiga en el Minecraft y le ponga lo cuadradito. Yo le pongo lo cuadradito. Bueno, el coso para que no sea como cuadradito. Ya ni sé qué estoy diciendo. Ustedes quieren que se vea de otra manera. Avísenme y le ponemos el... A mí no me cambian nada. Siento que el juego es el mismo y lo único... ¡Ay! ¡Ay! Señor, ¿qué hace con esa flecha? A mí la verdad que no me modifican nada. El juego es el mismo. Es algo estético. Y yo no me dejo guiar por la estética. Ahora, si ustedes son... De los que juzgan. ¿Por la portada? Díganmelo. Me debo a ustedes. No, posta. Dejemos a la boludece. Si quieren que le cambie el cosito. Los gráficos... Veo los comentarios con más like. Y si lo que tienen más like me dicen que lo haga, lo hago. Porque soy un vendido de los cojones. Mirá que ahora se pegar, ¿eh? Aquí también se usará el escudo. Dale, dispará. ¡Olé! Dale. ¡Olé! Amigo, soy un picante. Díganme si no soy un picante. A ese esqueleto lo maté como... O sea, ese esqueleto se murió pensando... Me mató un picante. Entonces se murió pensando en que hizo algo bien. Porque no es que lo mató, no sé. Oscurlaw. Oscurlaw. Lo maté yo, amigo. Que fui un picante. Oscurlaw, ¿te usan escudo? Oscurlaw, no te usan escudo. ¿Qué se hace? Ahí me paso el Minecraft en un capítulo. ¿Quién sos, tonto? Aprendé primero a matar un esqueleto como lo hace el grandemente. Y ahí hablame. ¡Uh! Bueno, bueno. No te enojes. A ver. Este es el lápiz azul. ¿Para qué sirve? No sé. Pero si no lo llevo me cagan a puteadas y no quiero arriesgarme. Claro, tengo que tirar algo. ¿Qué es esto? Ah, no. Pero con el salmón tengo batitos. Bueno. Yo tampoco lo quiero. Tiorita. ¿Quién quiere doritos? No tengo hambre. Creo que estoy moderadamente bien. Vamos a sacar un pico de acá porque ¿para qué quiero tanto pico, no? Podría hacerme un par de antorchitas más para no quedar como un idiota. No sé por qué no hacerlas me dejaría como un idiota, pero por la duda me las hago. Ok. ¿Tenemos ganas de investigar por acá? Yo creo que no. Ah, vos vení por acá. Tiki, tiki. Me llevo el lápiz azul. Se minó duro en este capítulo, ¿eh? Pero no quiero irme sin mi pico de diamante. Ahí recibí una bugueadita. No quiero irme sin mi pico de diamante. Es todo lo que voy a emitir al respecto y espero sepan entenderme. Porque ya encontré diamante reservado. Tengo una mina que es gigante. Creo que no aprovecharla sería de noob. Igual no es que me va a poner a minacorte a romper todo porque prefiero salir y aventurarme en el mundo real. Porque... Upa, upa, upa. Dale, dale. Vengan, vengan. No le tengo miedo. Venga, venga. ¿Qué te pasa a vos? Ah, ¿vos qué le cobrás? ¡Olé! ¡Olé! ¡Dale, dale! ¡Olé! ¡Uy! Se pegaron entre ellos. ¡Uh, se están dando entre ellos! ¡Eh, eh! Arregle las cosas como hermano. ¡Ah, la verga! Se están dando entre ellos, amigo, ¿eh? Se pudrió todo entre los esqueletos, ¿eh? Ya me entré a la idea de este zombie, tiki. Quiero ver quién gana de los esqueletos. No, no, se pudrió todo. Claro, porque uno sin querer le pegó un flechazo queriendo pegar a mí. Y se pudrió todo. ¿Te ayudo, tiki? Tiki. Tiki. Estoy siendo un picante, gente. Es todo lo que voy a decir. Ah, me cagaron mal a pedos también por lo del respawn. Que me dijeron que podía ser una granja de experiencia. Amigo. Aprendí ayer a jugar al Minecraft. Ni sé lo que te referís con granja de experiencia. Pedazo de bobo. ¿Qué te hace pensar que sé lo que significa lo que me está diciendo? Bueno, algo que me respondieron también es que ese polvito que cae del techo es porque estoy sobre doritos. O sea, sobre diorita. Y cuando estás sobre diorita, lo que tiene, que es como la arena, pero es... ¿Qué mierda fue ese ruido? Escuchen cómo sé de repente de minerales del Minecraft porque es increíble. Cuando estás sobre diorita o arena, se cae, ¿no? Es como un bloque que vos picás el de abajo y el de arriba no le pasa. Amigo. Amigo. Ok. Vamos a comer comida. No vamos a temer. Y voy a salir de esta mina con vida. Espero que en este capítulo, porque no quiero que sea un capítulo entero minando. Y vamos para abajo. Igual estoy bastante de nazi, ¿eh? O sea, estoy explorando como un champion, amigo. Sí, dale. Pica con la espada de diamante. Tarado. Dross estaría arrepentido de que esta serie se lleve su nombre. Me ve y dice... ¿Qué sos, tarado, Mardín? ¿Sos tarado? ¿Acaso eres uno de los siete tarados más tarados del mundo? Número... Bueno, me cansé de picar oro. Lo siento por la gente que después en los comentarios me pone... Y bueno, me cansé, amigo. No puedo botar toda la vida. Ole, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ole tus cojones. Ole, ¿qué pasó? Dale, tira. Tira, gato. Vamos a agarrar este restone. Oh, y hay más restone atrás. Que rompegola dejada. Parece que no quiero minar. A ver. Quiero encontrar un diamante. Con eso, yo soy una persona feliz. Uy, hice que se peleen otra vez entre ellos. Mira. Vení, pa. Vení, yo te voy a enseñar a quién le puede pegar vos. Che, ya estoy jugando como un profesional. Quien diga lo contrario, es un heal. Quien diga que no estoy jugando como un profesional, no es un heal. Es un envidioso. Un envidioso de que ya juegue tan bien habiendo jugando, no sé, dos veces nomás de juego. Sé que me pasé reci... Ah, no, es la puta esmeralda que no sé todavía para qué sirve. Bueno, sí, para tradear con aldeano, pero qué sé yo que le puedo traer a un aldeano. No entiendo bien eso. Pensé que era diamante, gente. Yo encuentro un diamante más y me voy. Colta, colta. Me encuentro un diamante y me voy. Bueno, voy a agarrar el lápiz azul, eso es lo que me había pasado acá. Porque si no la gente me reta. Y dale, Martín. ¿Cuántas veces te dijeron que no pique para abajo? Sí, ya sé, recién me pasé otro. No me rompan los huevos. No me jodan los cojones, chavales. Y bajemos. Ya sé que me pasé el coso azul. Pero ahora estamos en busca del diamante. Sepa comprenderme, señor fan del Minecraft, que necesita. Porque ya es como una necesidad. Necesitan que yo lo... Que agarre los minerales. Es tipo, agarrá a los Martín, lo necesito. Si no lo agarrás, me muero. Está bueno lo de las antorchas, ¿eh? Me voy guiando bastante bien. Es tipo, hay antorcha, estuve yo. Mucho por explorar, ¿eh? Mucha mina, poco diamante, diría el gran Cervantes. Mucha mina, poco diamante. Es como, a ver, me estás dando una cantidad considerable de mina. Dame una cantidad considerable de diamante. Porque te voy a hacer tres horas en esta mina, hermano. Encima me pusieron el diamante ahí tipo en la puntita para... Como le gusta a tu mamá. No, mentira. En la puntita como para decirme, escuchame, en esta mina hay diamante. Y claro, después uno entra. Y lo diamante, hermano. ¿Acaso me estafaste? Lamento decirlo de esta manera, Pero sí, te estafaron. Menuda estafada me he comido, chavales. Bueno, nos adentramos acá. Ya les ilumino para que después no me lloren en los comentarios. Obviamente no puedo ver lo que está haciendo. Y bueno, no lo vea. Era malísimo el chabón para ser youtuber. Pero Martín, estás grabando el video para que lo vean, boludo. Creo, muchachos, que me conviene salirme al mundo real. Y aceptar que simplemente no voy a encontrar más diamante. Eso también es parte de crecer, ¿no? Ya lo dijo Cerati. ¿Ojo? ¿Por qué está iluminado acá? ¿Por qué puse una antorcha yo antes? Ahí va. Sí. Ya le dijo Cerati. Saber decir adiós es saber crecer. Y creo que es hora de decirle adiós a esta mina. Así que Cerati, vamos a hacerte caso. Me voy a ir oliendo madres. No sé si se dice así. Me voy a ir rajando de esta mina para ser un poco españoles. ¿Qué pasa si me como la carne podría del zombie? ¿Uf, soy un zombie ahora? Ah, eso también me habían dicho. Hay una manera de verme. What? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué verga? ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué carajo? No entiendo nada. ¿Qué es esto? ¿Una mina? ¿Qué? Amigo. No entiendo nada. A ver. ¿Qué me llevo de acá? Bueno, la etiqueta. Esto es para ponerle nombre a tus animales. Semilla para los loros. Estoy aprendiendo, ¿eh? ¿Qué puedo dejar? Dejo la madera. Agarro más semilla para el loro. ¿Las vías sirven? No, las vías no sirven. Ok, agarro esto. Agarro el reston. ¿Y esto? Vía detectora. Siento que la tengo que llevar porque me van a acabar a pedo. Si no, solo por eso. Siento que la tengo que llevar. Ya me dirán en los comentarios para qué sirven. Pero la última vez que dejé un coso así medio vacío me dijeron. De todo menos de que era lindo. Amigo, amigo, amigo. Amigo. Me da un poco de miedo esto. Porque estoy bastante encerrado. Estoy considerablemente bastante encerrado. ¿Qué? Estoy flasheando colores, amigo. ¿Qué encontré? Voy a buscarlo en internet porque si encontré una mina, este capítulo se va a llamar Encontré una mina. O sea, es como una mina... Claro, como... Acá hay intervención humana. O sea, no le va a crecer madera a esto, ¿entendés? Acá un humano con su pico, con su pala y con su maderita dándole duro. Dándole duro. Amigo, qué miedo. ¿Y el diamante pa' cuándo? ¿Y el diamante pa' cuándo? Acá tienen la manzana dorada. Tanto me rompieron la pija porque me comí la manzana dorada. Acá me llevo la manzana dorada. La puta madre, guacho. ¿Cómo me molestaron con la manzana dorada? Por Dios. Vamos a dejar este hongo de mierda. Sí, porque ya no sé qué más desechar. Un carbón. Tengo un ojo de araña. ¿Qué sé yo, man? Ya no tengo espacio. No tengo espacio. Tal vez mi ambición no dejó de darme cuenta que me estaba quedando sin espacio. ¿Será eso? Bueno, ahora no sé si quiero salir de la mina. Creo que voy a explorar un poquito más y voy a hacer un video bien minando durante todo el video. Y a la verga, porque... Me parece que si empiezo a minar para algún lado, voy a encontrar más diamante. Pero se me hace que voy a perder mucho tiempo haciendo eso. A ver, voy a ir al lado donde estaban todos los creepers y enfrentarme como un verdadero campeón. Porque estoy comportándome como alguien que no es un campeón. Se dirá un campeón. Se dirá una gallina. Eres un gallina, McFly. Y yo no soy ningún gallina. Así que te voy a decir, vení creeper. Vení. Te voy a enseñar algo a vos. Te voy a enseñar con quién sí te tenés que meter y con quién no. Se aplata a cabón. ¿Y qué es esto? ¿Un carrito? Creo que estaban por acá. Uy, sí, es que habían demasiados. Creo que me voy a comer esto. ¿Me como la manzana dorada? No, 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 no. Posta que la última vez que lo hice me trataron muy mal. Me dijeron que lo guarde para cuando tenga que enfrentar al dragón. ¿Qué? Uf. Uf, uf, uf. Ese ruido, amigo. Ese ruido debo decir que me asusta. No entiendo bien por qué pasa. O sea, creo que lo pregunté y que nadie me contestó. Pero vieron que de repente se escuchó un... Que da, da cagazo, amigo. Hay una manera de explorar rápido esta mina de mierda. La puta madre. Ojo, ojo, ojo. Está muy rápido este esqueleto. ¿Qué onda, amigo? ¿Se cree flash? Uy, puta, que es muy grande esto. Para acá ya estuve. Si hay antorcha ya estuve. Uf, 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 uf. Se complicó. Se complicó. Se complicó. ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué carajos? ¡No! ¡No! ¿Amigo? ¿Amigo? Me está dando mucho miedo eso. ¿Lo maté? ¿Es un boss? Era como un malazo. ¿What the fuck? Tengo miedo. ¿Qué? Amigo. Me siento un niño. ¿Qué onda esta mina? Esto pasa a ser como una re mina de verdad. O sea, una mina, mina. Pedro, que rompebola esta agua, por Dios. A ver, ¿por dónde no fui? Ok, estábamos diciendo que por acá fui. Que me conviene ir por acá. Capitulón minando duro, ¿eh? Capitulón minando duro. Ok, allá por lo visto ya estuve iluminando. Y no conseguí otro diamante, amigo. Capitulón minando y no conseguí otro diamante. Es un poco trampa lo que estoy haciendo, ¿no? Esto de pegarle atrás del coso en medio de cabón. Pero, ante la duda, Dios ayuda. No, quiero encontrar. Ay, Dios, estúpida. ¿Qué haces ahí arriba? ¡No! Me comporté como un campeón una vez más. Me comporté como todo un campeón, amigo. ¿Cómo lo escudí? ¿Cómo lo escudí a ese creeper? Gracias a toda la gente que me enseñó a usar el escudo de mierda. ¿Vieron cómo lo escudí, amigo? Ahí. ¡Oh! ¿Diamante? ¿O flashe? ¿Diamante o flashe? Ya estoy sugestionado porque quiero encontrar diamante, ¿eh? Pero creo, a ver... No, sí, flasheé, 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 flasheé. Flasheé duro y espero se me entienda como ser humano de que uno a veces puede flashear, loco. Creo que la tela de araña me hizo creer algo que no era. Es todo lo que voy a decir. Creo que voy a ir abandonando la mina. Definitivamente, así ya podría ir cerrando este bello capítulo con una épica abandonada de mina. Aunque estoy escuchando muchos monstruos sobre mí, lo cual me está aterrorizando un poco. Creo que antes de abandonar la mina me debería hacer un par de... ¡Ah, hermoso! No tengo madera, así que voy a abandonar esta mina sin antorchas. Lo siento por la gente que no va a ver un choto. Pero me voy para arriba y espero no morir en el intento. Mirá, si ya me enfrenté a la arañota gigante esa que asquera... Que daba miedo. Me enfrenté a mar y marea, gente. Tienen que admitir que soy un luchador nato. Ojo que acá hay lugar sin explorar. Y yo me estoy mandando... Ustedes no están viendo nada. ¡Uf! ¡Qué minón! ¡Qué minón! Amigo, ¡qué minón! ¿Qué es ese ruido? ¡La puta que me parió! ¡No! Estoy muy canchero, amigo. Uy, ya se están peleando entre ellos. Están cerca, se van a poner. ¡Dale, no! Vas a terminar como tus compañeros, tonto. Y no había nada acá. Eran ellos tres otra reunión de consorcio de monstruos, boludo. Bueno, me voy a ir. Me voy a ir porque entiendo que soy solo un aficionado. Y estoy siendo muy ambicioso siguiendo explorando esta mina. Así que simplemente, hola mina XD. Me voy para arriba, me voy para los cielos. Y voy a intentar terminar este capítulo yéndome. Lo que me gusta también es que yo soy un nómade, amigo. A mí no me importa nada. ¿Qué pasa si hago así todo bien para arriba? Yo siento que si me voy así, me va a terminar cayendo lava. O algo. O me va a meter en problemas, pero ¿saben qué? Me voy a arriesgar. Lo sé. Llamenme loco. Le subí todo el volumen. ¿Y por qué le subí todo el volumen? Porque como dije, tengo... Me da mucho miedo que me caiga lava o algo. Entonces, si la logro escuchar antes de que me caiga, creo que es una buena estrategia, ¿no? ¿Tengo pala? ¿Tengo pala? Tengo pala. ¡Oh! ¿Qué carajos? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esa mierda? ¿Hauke, pelotudo? Tiene la cara re estirada, amigo. Nunca vi un bicho así en Minecraft ni en mi vida. ¿Qué ha un tonto? Encima sos agresivo. ¿Me golpeás? ¿Qué carajos, amigo? ¿Qué tiene en la cabeza? Le meto y acaba de conseguir un progreso exilio voluntario. ¿Quiero agarrar eso? Estandarte ominoso. ¿Campaña gris, palo gris, bordura gris? ¿Alguien me explica realmente qué acaba de suceder? Hay otro, pero no tiene esa cabezota horrible. ¿Ese era raro? Creo que de título al video le voy a poner me encontré un cabezón. Me encontré un cabezón y una mina. Ok, se está haciendo de noche. ¿No les pareció que para salir de la mina no hice mucho? O sea, como que si de repente empecé a ir para arriba y salí. Cuando bajar, bajé demasiado. O sea, dale, bajé un montonazo, boludo. Y de repente para subir, no sé, rompí tres bloques y subí. Bueno, creo que ya es hora de empezar a explorar un poco el mundo y dejarnos de tanta mina. A ver, si sobreviví a esa mina, amigo, literalmente puedo ir a donde quiera que no me voy a morir. Esa es mi filosofía de vida. Ah, madera necesito, madera. Necesito madera y yo creo que necesito un lugar fijo el de que quedarme. Sobre todo porque el inventario es muy choto, es muy chiquito. O no sé si se me puede hacer una especie de mochila o algo. Pero siento que el inventario... Hola, chuleta de cerdo. Siento que el inventario es muy chiquito para llevar todo lo que querés llevar. Además, siento que si me muero, me voy a querer matar. Cosa que es medio difícil. Pero claro, yo no quiero... O sea, yo siento que si me muero, termina el juego para mí. Porque no quiero perder todo lo que hice. O sea, dale. Nadie quiere. ¿Vieron cómo estoy... Agarrando bien mis herramientas? Siento que si me muero... No quiero perder mi progreso. Por lo tanto, si me muero... ¡Se terminó para mí! ¡Se terminó! Ah, bueno, 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 bueno. Encima no tengo cama ni cómo hacerme una cama. Estamos ante, tal vez, el mayor problema de toda mi existencia. O sea, desde que nací hasta el día de hoy, creo que nunca tuve un problema tan grave como el que estoy teniendo ahora. Que es que, claro, no tengo... Ah, no tengo cama. Por lo tanto, no me puedo meter a dormir en un lugar así pasa la noche y puedo volver a salir. Uy, acá se va a crear un incendio forestal de aquellos, ¿eh? Si no controlan esto. Fuego sin control. Alguien llame a los bomberos. Hay un fuego sin control. Ok. Me arrepiento de no haber agarrado de los primeros cofres que me encontré en el anterior capítulo. Vamos a la cima de la montaña. Fue decir, soy un picante. ¿Qué tanto me lo cuestiono? Si todos sabemos que soy un picante. Voy a terminar este capítulo en la cima de esta montaña para luego transportarme a otro lugar. En el siguiente capítulo. A lo que iba es que... Tiki, tiki, taca, tuku, taca, tuku, taca. Uy, ¿de qué estaba hablando? Me perdí. Bueno, creo... Uy, mirá, ya hay unas camas con patas. Uf, me voy a hacer una recama. No, mejor voy a terminar acá este capítulo. Y en el próximo me voy a hacer una cama y explorar un poco. Aunque tampoco es que... Estoy ya para terminar el capítulo. No, nada, estoy para terminar el capítulo. Me voy a hacer una cama en este capítulo y déjeme romper las bolas. Igual, voy a grabar el siguiente capítulo ya mismo. O sea que no voy a tener otra vez la recepción del público. Así que seguramente volví a hacer algo mal. Y no voy a poder aplicarlo tampoco en el siguiente capítulo. Pero, a las cosas es mejor verle el lado positivo. Allá hay una cama. Y ese es el lado positivo. ¿Cómo bajo sin morirme? Y como un picante, Martín. Si sabes cómo hacerlo. Como un picante. Como lo venís haciendo desde que empezaste el juego, rey. Crack. Genio. Así de gente me estoy autoadulando. Espero no los incomode. Pero soy un... ¿Qué tal y tonto? ¿A quién le va a pegar un... Ole. Disculpen, no tengo tiempo para pelear con esqueletos idiotas. Hola. ¿Cómo están? Che, ¿querés ser mi mascota? ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy un enfermo! ¿Qué? Amigo. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué carajos, amigo? ¿Qué carajos, amigo? Amigo, siento que están pasando muchas cosas raras. Siento que están pasando muchas cosas raras y no me está gustando nada. Siento que me están pasando muchas cosas raras y no me está gustando nada. Ay, llamitas bebé. Qué lindo. Ay, no me muero. Amigo, no entiendo nada. ¿Ese es el dragón? ¿Ese es el dragón? Tengo mucho miedo, boludo. No entiendo nada. En serio. ¿Es el dragón? No. No porque para matar al dragón hay que entrar a un infierno. Pero basta, basta, basta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La concha de tu madre. La concha de tu madre. ¿Qué mierda? Vení, gato, dale. Hay un montón, amigo. Amigo. ¿Qué es lo que está allá arriba? ¿Lo ven? ¿Ven eso? Concha de tu madre, guacho. Lo voy a matar a ese bicho. En serio, me está cansando. Se está haciendo el picante de maya, guacho. ¿No se va a morir? Ya lo pregunto de buena onda, boludo. Con el papu de mente no puede nada. Pedazo de gila. Ya está. Título de este capítulo, maté al dragón. Ya sé que no es el dragón, amigo. Ya lo sé. No se enojen. Vamos a cocinar un poco más de carnita. Porque me estoy cagando de hambrita. Vamos a ver si me puedo hacer una cama con esto que tengo. ¿Me puedo hacer cama con mix de lanas? Ya le preguntaremos a mi mesa de crafteo. Kiki, traca. Ay, ¿no tengo madera? Si estuve juntando un montón de... Ay, qué estúpido. Estuve rompiendo la madera, pero no la estaba recolectando. Ay, la vida del influencer. ¿Qué tenía que ver? A ver. Ya no sé cómo ponerle este capítulo. Si me encontré una mina, si maté un cabezón o si maté un dragón, boludo. Porque ya ni sé qué maté tampoco. Solo quiero que esto se me haga una mesa de crafteo. ¡No! No puede ser. No puede ser. Qué cagón el que inventó este juego de mierda, amigo. El que inventó este juego de mierda es un cagón. ¿Qué tira? Entonces vamos a tirar esta lana de mierda que no se me ve nada. Re caliente, pero gente, me estafaron. Y creo que tengo que tirar algo más. Esto no lo quiero tirar porque siento que me van a matar si tiro eso. El granito este. Entonces puedo agarrar el carbón. Qué difícil de ser yo. Ah, tengo que tirar algo más para poder agarrar esto. La mesa de crafteo. Y bueno, la vía detectora. Lo siento. Vía detectores. Sé que hay mucha gente fan de las vías detectoras. Pero no tengo más espacio. Así que enséñenme a tener más espacio. Bueno, ya ni siquiera me tengo que salir a dormir porque tengo coso. Pero creo que siempre vamos a llevar una cama en el inventario para cuando se haga de noche. Directamente me duermo. Y bueno, creo que ahora sí estamos a tiempo de decir que hasta acá el... ¡Ay, hay un cerdito, bebé! ¡Me muero! ¡Ay, no! Ustedes no les pueden... ¡Ay, salvo a Elena! Bueno, ya saben. Sí, está bien. No tengo nada para darte. Pa, disculpa. Disculpa, no tengo nada. No tengo una moneda. Disculpa. Creo que ya estamos a tiempo de decir que hasta acá el capítulo de hoy. Muchas gracias a los que lo vieron. Y los que no lo vieron se pueden ir a la mierda. No, mentira. Voy a grabar inmediatamente ya el próximo capítulo porque estoy reservado. Pero creo que pasaron muchas cosas interesantes. ¡Gracias!